Y el otro arreón, lógicamente que soltó José Félix Díaz y que estuvo muy acertado, fue precisamente en ese vergonzoso 0-3 en el Joan Gamper, donde el Barcelona pues demostró que le queda mucho recorrido todavía y que sin embargo no tuvieron empacho alguno en darle el hombre del partido, el premio a mejor hombre del partido, mejor jugador del partido, a Pau Víctor. No entiendo si por este o por alguna otra actuación que tuviera durante la pretemporada, porque entendiendo que fue un 0-3 darle a este jugador, a un jugador del Barcelona, de un equipo que perdió 0-3 en su casa, ante su afición, en su estadio, con un equipo menor, 0-3 y le dan el mejor jugador del partido a un jugador del Barcelona. O sea, y claro José Félix Díaz dijo que te den el premio del mejor del partido, perdido 0-3, puntos suspensivos. Es como para completar la frase de decir, pero bueno, vosotros realmente efectivamente es que vivís en Narnia, le pasa lo que Gonzalo miró con el Atlético de Madrid, se piensan que son el jodido ombligo del mundo. O sea, pierdes con un Mónaco que no sería ni mitad de tabla de la Liga Española, 0-3 con tu afición, en tu casa, en tu estadio, en el partido de estreno o cuatro días de la Liga, pierdes 0-3 y con dos tal tal le das el mejor hombre del partido a un jugador de los tuyos que ha pasado completamente desapercibido como absolutamente todos. O sea, es increíble lo que esta gente es capaz de hacer. Fijaos hasta qué punto o lo que podría ocurrir si esta gente gestionara la Liga o cualquier competición. Claro, evidentemente hay mucha gente que le llama el trampas o el fútbol club trampas o el trampas o el palancas o cosas de estas. Hombre, yo no quiero ser tan irrespetuoso, pero desde luego, honestamente, es como para pensárselo. Es decir, mira, no os hagáis trampas al solitario. Si no habéis jugado bien, dadle el nombre del partido, dárselo a algún jugador del Mónaco que ha podido... Por cierto, que mi amigo Andrés Martínez sacó y destacó a un jugador del Mónaco, no recuerdo su nombre, que por lo visto tiene muy buena pinta. Él conoce muy bien el fútbol francés y bueno, pues la verdad es que en este sentido podría... A lo mejor, a ver si acaba ya el verano y vuelvo a traerme a Andrés Martínez, a Mario Barri, a Miguel Gutiérrez, que lógicamente, pues estoy haciendo, como veis, directos más cortos, con un invitado y ya está, porque estamos con los peques en casa. Es un poco más complicado, pero en cualquier caso ya digo que hay un jugador que por ahí está deslumbrando. Lo conoce Andrés Martínez, le traeré aquí para que nos hable de él. Pero bueno, en cualquier caso, que es que se podía haber dado el mejor jugador del partido a cualquier otro jugador, pero desde luego no a uno del Barcelona que perdió 0-3. Pero bueno, que seguimos adelante con el entierro.